¿Qué tal hermanos? Buenos días. Estamos un tiempo más aquí en la meditación de la Palabra de Dios. Vamos a buscar la Biblia para este día martes para meditar juntos en Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Meditemos en este versículo, un versículo que trae muchísima profundidad para nuestra vida. Vivimos en un tiempo en que a veces es muy difícil distinguir o separar entre los verdaderos cristianos y los mundanos que aún no han conocido la gracia de Dios, los que aún no han recibido la salvación. Por sus comportamientos, por sus conductas, por su forma de vida. Pero muchos creyentes dicen, yo soy creyente, yo soy cristiano, soy nació de nuevo, soy hijo de Dios. Pero al pasar los días, los meses y los años, vemos que no aparece ningún fruto digno de arrepentimiento en sus vidas. En otras palabras, no hay ningún tipo de cambio en su conducta, en su vida, en su forma de vivir. Sin embargo, siempre confiesan diciendo que son hijos de Dios. Primero, pienso que ellos deben analizar desde el contexto de la Biblia, desde la palabra de Dios, analizar profundamente la fe, probar su fe, si es correcta o no, o hay alguna dificultad de confusión en cuanto a su forma de creer. Y luego, tenemos los verdaderos cristianos que han renacido de nuevo, pero por causa de su debilidad, pues pueden cometer algún tipo de pecado. Pero en algún tiempo, en alguna ocasión, han estado viviendo conforme a la voluntad de Dios y conforme al propósito de Dios, pero otra vez han sido engañados por Satanás y están viviendo tal vez una vida desordenada, o en otras palabras, están viviendo otra vez bajo el pecado. Pablo, aquí hablando a la iglesia de Roma, ha dicho claramente, mas vosotros no vivís según la carne. Todos conocemos y sabemos que vivir según la carne es vivir conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestra concupiscencia que está dentro de nuestro corazón. Todos los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, ha ocurrido algo maravilloso, algo grandioso. Que ha venido el Señor y nos ha sellado con su Santo Espíritu. Y el poder de Dios, el Espíritu que está morando dentro de nosotros, permite o hace que tengamos una nueva vida en el Señor. No por nuestras fuerzas, ni por nuestro intelecto, o porque hemos adquirido bastante conocimiento de la Palabra de Dios, sino porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que ahora está haciendo una obra preciosa en nuestra vida, es el que está trabajando, es el que está haciendo esa obra en nuestra vida. Por eso Pablo ha dicho claramente que no vivimos ya según la carne, sino según el Espíritu. Y además todos los hombres de Dios, los que hemos recibido la salvación, buscamos las cosas espirituales. Y eso es lo que anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón, aunque tengamos muchas debilidades, pero buscamos a Dios. Nosotros queremos agradar a Dios en todo lo que es posible, en todo lo que queremos hacer para toda gloria y honra de Dios. Pero los que tal vez están confundidos con su fe, ellos no buscan más las cosas terrenales, buscan más las cosas carnales, las cosas que más satisfacen sus deseos carnales. Pero nosotros los que hemos recibido la salvación, buscamos lo de arriba, lo celestial. Eso es algo muy normal y muy natural. Por eso Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, dijo claramente, días 26 al 27, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todos los que hemos recibido la salvación, los que hemos aceptado como hijos de Dios, escuchamos la voz de nuestro Señor, que es la palabra. Por eso nosotros queremos venir a compartir la comunión unos con otros. Queremos escuchar la palabra de los miércoles. Queremos escuchar la palabra cuando hay reuniones de distrito, cuando hay reuniones de damas y caballeros y de jóvenes. ¿Por qué? Porque queremos escuchar la voz del Maestro. Queremos escuchar la voz de nuestro Pastor. Pero no estoy hablando un Pastor, digamos, terrenal. Estamos hablando la voz de nuestro Salvador, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros queremos venir a compartir la palabra dentro de la iglesia. Pero aquí Jesús ha dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros queremos seguir a Jesús. Queremos seguir sus pisadas. Queremos seguir haciendo lo que a Él más le agrada. Pero los que nunca han nacido de nuevo, ellos no pueden tener esa vida victoriosa de fe. Porque siempre vivirán justificándose en sus pecados y siempre tratarán de cubrir un pecado contra otro y creyendo de que ellos son salvos. Por eso la Biblia también, yo quiero ver un versículo más que aparece en 1 Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. porque para él son locura. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es un hombre que aún no ha nacido de nuevo. Para él las cosas de venir, escuchar la palabra, de tener comunión unos con otros, de predicar el Evangelio, es para él una locura. Pero para nosotros los que hemos creído, sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque para nosotros, la palabra de Dios es espíritu, es verdad. Es la que nos alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Es como el mismo aire que necesitamos para respirar, que necesita nuestros pulmones para poder respirar bien. Asimismo, nuestro espíritu necesita constantemente de escuchar, recibir la palabra de nuestro Señor. Por eso, Pablo concluye diciendo, en el versículo que hemos meditado, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, que puede ser un aficionado, pero no puede ser aún todavía renacido de nuevo. Puede ser tal vez un oyente, pero aún no es un verdadero creyente que ha nacido conforme a la voluntad, conforme a la palabra de Dios. Por eso, este versículo es muy importante para que meditemos juntos en esta preciosa mañana. Esperando que sean grandemente bendecidos. Gracias por escucharme. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!